La vida es la noche Oh, 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 oh Amatador, mi corazón sin ti No esperes nada de mí, no esperes nada de mí Amatador, mi corazón sin ti Si de ahora te ha contado A salir esta vez No me va a ser nada de mí Oh, 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 oh Amatador, mi corazón sin ti No esperes nada de mí, no esperes nada de mí Amatador, mi corazón sin ti Oh, 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 oh Amatador, mi corazón sin ti No esperes nada de mí, no esperes nada de mí Amatador, mi corazón sin ti Oh, 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 oh Amatador, mi corazón sin ti Oh, 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 oh Amatador, mi corazón sin ti Oh, 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 oh Amatador, mi corazón sin ti